Bueno, vamos a dar vuelta a la página porque ya estamos conectados con una invitada de lujo. Me encanta. Está del otro lado con nosotros una gran actriz y humorista argentina, Dalia Goodman, que se va muy pronto. Una vez más. Hola, Dalia. Hola, Dalia. Hola, Dalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Quería saludarte. Hola, ¿cómo andan? Estoy anonadada con lo que estoy escuchando. Quiero escuchar tu opinión, Dalia, sobre algo que tengas para decirnos sobre esta historia. Yo siempre tengo la sospecha de que es una joda, que todos nos lo estamos creyendo y que nos estamos ludeando a todos. Puede ser, pero la familia aseguraba que no, que convive y vive así ella con su muñeco. Capaz que ha sufrido mucho por amor y se enamoró del muñeco. La gente no está bien. Me cuesta, me cuesta creerlo, pero bueno, vamos a remarlo. Dalia, sabemos que muy pronto te vamos a tener por aquí en la provincia presentándote espectáculo Cosa de Minas 2. Tengo cosas para hacer. Bueno, de hecho, es este fin de semana que venís. Ay, sí, voy a estar. El 17, estudié todo, chicos, lo voy a decir. Muy bien. El viernes 17, estoy en San Rafael a las 21 horas. Para mí es muy importante decir el horario porque después uno dice, pero no sé si llego. Bueno, es a las 9 de la noche en el Teatro Roma y el sábado a la noche estoy en Mendoza Capital, también a las 21 horas en el Teatro Mendoza. Así que vengan, por favor, porque después no quiero que me digan, ay, no me enteré que tú viste. Claro, a ver. Te están viendo acá, así que tienen que ir. Por supuesto. ¿Por qué Cosa de Minas 2? ¿Es la continuación de tu espectáculo anterior? Mira, en realidad yo cuando estrené esta nueva propuesta, se llamaba Tengo Cosas para Hacer, porque era una frase, chicos, está mi perro ladrando de fondo. No pasa nada. Pero bueno, no voy a ir ahora. Pero es un desprendimiento un poco de una frase que yo decía mucho en Cosa de Minas, esto de Tengo Cosas para Hacer, ahora no puedo, después lo vemos, porque ahora tengo Cosas para Hacer, la lista de Cosas para Hacer. Y quería como hacer un poco, un espectáculo que tenga como, eso que es muy del momento actual que estamos viviendo, todos acelerados con esta sensación de que todo el tiempo no estamos perdiendo de algo, reírme un poco de eso, ¿no? Y después el Cosa de Minas 2 lo puso la gente, porque en vez de decir, ay, quiero ir a ver Tengo Cosas para Hacer, me decían, Tengo, quiero ir a ver Cosa de Minas 2. Claro, como pisaron. Claro, sí, sí, porque me parece como que, digamos, yo hice nueve años un show que se llamó Cosa de Minas, donde la verdad que hablo, a mí me apasiona el tema de las mujeres, me encanta investigar cómo somos las mujeres, tratar de estar conectada con mis emociones. Me parece que también los hombres que vienen al show se enteran de cosas que, de otra manera, tal vez no sabemos cómo explicárselas. Claro. Entonces hay algo del espíritu de Cosa de Minas que siempre está. Claro, no es un show solo para mujeres. Claro, no, por supuesto. Uno dice, bueno, Cosa de Minas, lo pensás más plan de amigas, qué sé yo, pero los varones se van con mucha enseñanza, se me ocurre. A mí me encanta cuando vienen los hombres, vienen muchos en pareja, compañeras son mujeres, que es muy buena porque ganás muchos puntos como pareja. Y también se armó una que me gusta también, que es un show donde mucha gente trae a su mamá. Entonces hay muchos hombres que traen a su mamá, que también es muy linda salida. Me encanta, Dalia. Si hay algo que te caracteriza es el humor, lo hemos visto en teatro, en tus monólogos, la culpa de Colón, en muchos formatos. ¿Cómo descubriste en vos esa vocación o esa chispa para decir, che, lo que hago divierte, gusta, hace gracia, porque sin duda sos una de las mejores comediantes o lo sabés llevar muy bien? Sí, la verdad que, a ver, sin ser soberbia, porque pareciera como, es como un superpoder. Sin duda. Y cuando sentís que lo tenés, cuando sentís que lo tenés, es como, como, ay, lo quiero aprovechar. Yo me acuerdo mucho, una de las primeras veces que hice funciones, ahí por el 2005, 2006, que me pasó concretamente de ver una pareja que entró al teatro re con cara de culo y que salió muerta de risa. Y yo digo, guau, como qué poder genial esto de cambiarle el humor al que viene un rato del teatro. Seguro. Entonces, yo creo que yo soy más, no es que yo, no me considero una graciosa natural, me considero una mina que sí que laburo mucho y me obsesiono por encontrar el material que sea lo más gracioso posible. Pero no es que, yo veo un asado y no sé si soy la más graciosa del asado. Pero sí sé que es mi laburo y me gusta, y me gusta mucho esta capacidad que laburo mucho de tener, de cambiarle el humor a alguien que tal vez no está bien o está muy enroscado. Bueno, en este show hablo mucho, ¿viste? Del enrosque mental. Pero, y como tratar de desenroscarlo, empatizar, divertirnos, aliviarnos, que en realidad el humor es más que nada, me parece que la función fundamental es aliviarnos de la tortura cotidiana. Tal cual. Dalia, en el camino recorrido, en tu trayectoria, ¿cómo ves que ha mutado, cambiado el humor en cuanto a una mujer humorista? ¿Han ganado más territorio las mujeres en este ámbito, digo, desde tu experiencia? ¿Lo ves así? Yo creo que el género que hago yo, que es stand-up, es, no sé, tal vez no estoy siendo justa, pero lo veo como bastante equitativo. Cuando yo arranqué, en el 2004, 2005, éramos tres mujeres y 20 hombres. Y siento que con los años, es verdad que las mujeres es como que tal vez tenemos que tener mucho escenario para demostrar que somos buenas, tal vez. Y eso hace que tengas como mucha experiencia. Pero creo que es un género que cuando arrancó, sí tenía esta cosa de, ay, ¿cómo una mujer va a hablar de eso? Como esta cosa, viste, de un poco de, porque sos mujer, hay cosas que las tenés vedadas, que creo que ya, por suerte, no existe más. Buenísimo. Que ahora todos sabemos, por lo menos en el lugar, los lugares donde me mojo, que una mujer tiene el mismo derecho que un hombre a poder hacer humor con lo que se le cante. Y creo que en la Argentina hay muy buenas comediantes. Tal vez todavía somos menos, por una cuestión de que todavía queda, tal vez, mucho mandato, de que no hay que exponerse, no hay que ridiculizarse. Pero creo que es un género que, donde hay un montón de mujeres geniales. Buenísimo. Bueno, es lindo escuchar eso, ¿no? Cómo van evolucionando, digo, los diferentes ámbitos. ¿Y qué tal Mendoza? Porque ya has venido. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia acá en la provincia? ¿Cómo te recibe el público? Porque viste que hay un mito que dice que los mendocinos somos mala onda. Claro, la montaña es cerrada. Pero hay unos artistas que dicen, no, me han demostrado lo contrario, porque la verdad que se reprenden. Desde tu experiencia, ¿cómo ha sido? Mirá, yo amo Mendoza. Tengo una cosa que siempre como que tuve el sueño de ir a Mendoza, porque siempre todo el mundo, ay, tenés que ir a Mendoza. Pero estoy hablando como turista, no estoy hablando como artista. Y las veces que voy a Mendoza, me vuelvo loca, porque la verdad que es una provincia espectacular. Me da bronca no poder quedarme más días, porque tengo que volver rápido. Pero sí lo que me pasó, y les quiero alertar a la gente que nos está mirando, es que la única vez que fui a Mendoza a actuar, como que, viste, uno va como, y va a un teatro con una capacidad de butacas, y me acuerdo que veníamos remando, viste, cuando uno desde antes se entera, bueno, hay tantas butacas vendidas. Sí, claro. Y ese día, venía como tranqui, y ese día la gente fue al teatro, y hubo gente que se quedó afuera. Pero ese mismo día, o sea, si vos un día antes querías sacar entrada, estaba todo bien. Claro. Pero ese día... Ah, dejamos todo para último momento. Sí, somos tremendos. Claro, eso me acuerdo que fue una característica que solo me pasó en Mendoza, como que ese día se agotó, y hubo gente que quedó afuera, pero, entonces, chicos, por favor, por favor, saquen con tiempo, de hecho, quiero decir dónde se consiguen las entradas, en arroba entrada web. Perfecto. Así que saquen con tiempo, yo les aseguro que se van a reír mucho, y aparte siempre cuando termina el show, me quedo charlando con la gente que tiene ganas de quedarse, nos sacamos fotos charlando, y ahí me dan su devolución, pero yo les aseguro que se van a reír un montón. Me encanta. Ahí tenemos en pantalla la página para que vayan a comprar las entradas web, también en la boletería del teatro, pero bueno, como última instancia, para que no llegues a la función y te hayas quedado sin tu lugarcito, siempre está bueno anticiparse de alguna manera. Y que no se nos asuste Dalia, viste que la tienen ahí en este último momento, ¿no? Claro, ahí, que no llegan, no, van a ir todos juntos ahí. Claro, no, igual si hay algo con lo que me río mucho en el show, es lo mala que estoy organizándome. Yo soy la peor organizadora del mundo con mis cosas, pero, por favor, saquen la entrada con tiempo porque quiero que vayan. Muy bien, ahí vamos a estar nosotros porque nos encanta el humor, así que va a ser un placer ir a verte. Dalia, te mandamos un beso gigante y gracias por esta charla, por este ratito. Sí, gracias por tu tiempo. Beso enorme y sí, les tomo la palabra, nos vemos el viernes en San Rafael y el sábado en Mendoza Capital, así que ahí vamos a estar y nos vamos a abrazar y a sacar. Nos sacamos una selfie ahí. Dalia, por favor. Gracias, Dalia. Gracias, Dalia, un placer. Beso gigante. Chau, chau. Gracias. Gracias.